¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Bueno chicos, el día de... Bueno chicos, el día de hoy estamos con el revólver Esa arma bastante fea, bastante... Bueno, este ha aparecido ya... Yo aparecí un poco tarde, ¿no? Este, muchos me estaban pidiendo gameplays con el revólver, este, no he practicado desde hace 15 años, años, días, siglos Así que vamos a intentar, este acaba de aparecer aquí, vamos, una, dos, tres, bueno, le falta una bala, está una bala, está una bala Le da... Pero, pero, ¿qué falso? Oye, le acabo de dar la bala justo en la cabeza, no, no me jodas, no me jodas Dos, tres, otra vez No sé por qué el juego se empeña cada vez en chingar o en maltratar mi personalidad Yo creo que mi autoestima va a bajar, así que acaba de aparecer este, vamos, vamos, vamos ahí, cómo no, vamos ahí Creo que lo grité antes de matarlo, pero estuvo bastante bien, ¿no? Vamos a darle, ahí se me lo quitan Así que, pues, 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 ya saben cómo soy yo, vamos ahí, vamos ahí, cómo no Este, buena combinación esa del vaquero con ese torso y esas piernas Me encantó, ¿eh? Me encantó, vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, vamos, vamos, esta es una bala Lo sabía, es que lo sabía Viene otro, sí viene otro, vamos a esperarlo, como que no lo vimos Y aquí estamos, compadre, aquí estamos, cómo no Bueno, chicos, déjenme, déjenme, que me dejen comentar y ahorita les digo qué pasa, ¿no? Vamos por el segundo, va, ay, 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 está una bala, está una bala No, no, no recargues, por favor, no recargues, no recargues Ahora sí, este, compañeros, este, lamento que el día de ayer, pocos vieron el video de que subí Me, me, me encajaron un maldito strike en el mero, me dio un anal, tras, tras, por detrás Por el, con el, por el maldito video, chicos Este, me dieron duro contra el muro, así bien bonito, ¿por qué? Vamos primero por este, porque nada, si no voy por él, no viene Es que si no voy por ti, no vienes, compañero, así que Muere por gay, muerte por gay, muerte por gay Este, el día de ayer subí un video de pornografía Minecraft Este, más obvio, no pudo ser el video, yo solamente era para pasar el rato Y, se me olvidó poner, este, restricción de edad, chicos Vamos por este, dos, dos, una No, como, como no mueres, como no mueres, como no mueres Y me mata, ¿sabes? Y me mata con la maldita, desgraciada, granada, no sé ni cómo Ok, este, vuelvo a repetir, este, subí el video, chicos No tenía restricción de edad, ese es tuyo, así que lo vas a matar tú Me hubiera esperado, no lo había disparado Y la muerte hubiera sido mía Este, vamos, vamos, te esperamos Vamos, vamos, ahí Este, repito, es que no me dejan comentar Y, y, dos, tres Ya le he dado, ya le he dado, ya le he dado, ya le he dado Qué falso, es que qué falso, vean Está delante de mí, cómo me puede disparar Cómo me puede malditamente disparar, chicos No entiendo, no entiendo Vamos, y me escondo Me escondo un poquito, me escondo un poquito Y me están, me están disparando por detrás, lo sabía, lo sabía Me espero, vamos ahí, muere solo Muere solo, ese Yo quería la triple, yo quería la triple Vamos ahí, la triple, ok Este, no me van a dejar comentar Es que no me van a dejar comentar, no me van a dejar comentar Vamos ahí, vamos ahí Y se me baja, se me baja la barra, se me baja Vean la hora que estoy jugando, chicos La hora en la que estoy jugando, por favor Yo no sabía, yo no sabía Vamos, vamos, vamos Es que qué falso, comp... No, no me la creo, es que no me la creo Hoy no tengo suerte Hoy estoy malditamente de mala suerte Me van a matar si es que lo sabía Ya, déjenme comentar un poquito Repito Subí el video, no le puse restricción de edad Y a la... ¿Qué será? A la hora y media Me cancelan el video Me dicen, hijo de... ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Me acabo... ¿Qué mierda? Bueno, nada, chicos, nada Este, subo el video Me sale la mierda de restricción de edad Que no sé qué, qué Me ponen un maldito strike En seis meses me lo quitan Me cancelan el video Hijos de puta de YouTube ¿Por qué me hacen esto? Yo ahí pasándola totalmente bien Pero, pues, bueno, no Este, no es nada Esto, ya saben cómo soy yo De desgraciado Yo quería un... Yo quería un strike Porque si no tenía un strike Yo no era feliz Ya saben cómo soy yo Vamos Vamos ahí Morimos los dos Morimos los dos Está bastante bien Está bastante bien Ese... Ceres es bueno Pero... Yo soy más Yo soy más Sí, tengo... Yo aquí Apareceme, por favor Apareceme, por favor Apareceme, por favor Se me están leyendo como 40 kills aquí Se me están leyendo 40 kills aquí, por favor Bueno Vamos, vamos Y quedan 10 segundos de la... Vamos a jugar otra partidita más Vamos a jugar otra partidita más Y... Aquí estoy muerto Y es que le... Es que le doy la muerte a Ceres Le doy la muerte a Ceres Solamente por tonto Se lo había dado al maldito ese vaquero Pero, pues, bueno Este... Vamos a ver qué sacamos en esa partidita Un 23-7 Bastante bien, este... Bastante bien, bastante bien El Ceres, este... Ahí sacando un poquito de nivel Vamos a la siguiente partidita, ¿no? M aquí En mi siguiente partida De Revolver ¿Por qué? Porque se me ha apetecido Grabar una vez más El Ceres ya se ha salido, chicos Yo no sé por qué Dijo, es que H... H Games, este... Es que H Games trae un poquito de flow Yo no voy a poder contra H Games Vamos, vamos Oigan, creo que... No sé ustedes No sé ustedes, maldita sea Pero creo que al Revolver Le subieron, este... Un 10% de daño Podría ser De... De cerca... De muy cerca mata de dos De muy cerca mata de dos, chicos Tengo que reconocer No sé si le subieron un poquito el daño Al Revolver, ¿eh? Vamos ahí Vaya rachita comenzando Vaya rachita comenzando Ojalá Vamos Ojalá si estén... Vean Bueno, ahí le he dado la cabeza Vean, es que lo que les digo Lo que les digo Y creo que va... Ahora sí apunta un poquito mejor A la cabeza Vamos La cabeza La cabeza es como te guste Como te quieras Vamos Nos mata el de la izquierda Bastante bien, compañero ¿No? Estamos jugando contra puro... Ya aquí estoy muerto Ya aquí estoy muerto Es que no sé Es que no sé Por qué mierda Me apareces aquí De Ruiz Panabez Maldito Digital Legends Me pregunto Cómo se llama el creador Vamos a llamarlo el creador Maldito creador Maldito creador Este tiene escopete de cañón doble Oye, le acabo de dar Es que antes digo Lo que le subieron el daño Y aquí lo tengo que matar De cuatro balas, ¿no? Bastante bien, H Bastante bien Vamos Vamos ahí Ok Las balas tienen que estar Bastante bien dadas Si quieres matar de dos Obviamente Y ese que trae Me voy de aquí Me voy de aquí Yo estoy bastante feliz Con mi vida Así que me voy de aquí Está una bala Y no le doy Qué tonto Es que soy tonto Es que eso es bastante falso Tarda en disparar Este Mejor me voy a dormir Porque de aquí a que dispara Yo ya estoy muerto Y obviamente Obviamente Maldita Maldita Ok Este Me la va Yo sé que Vaya lagazo Vaya lagazo Vaya lagazo Me acaba de pegar Compañeros Otro lagazo Me acaba de pegar ¿Qué está pasando? Aquí es el mundo de lag ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conejito? Conejito 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 bonito Conejito precioso Vamos a esperar a este Y mejor nos vamos Hacia adelante Porque aquí no No voy a hacer nada Y ahora Sí Ok Bastante bien Bastante detenido Vamos por acá Y ya estoy muerto Vaya suerte Traigo yo No compañeros Me han dicho Que soy el chico De la suerte El día de hoy No Así que vamos A esperar a este Vamos Vamos No te vayas No te vayas Se ha ido Se ha ido de mi vida Ok 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 Que falso Que falso Que falso Que falso No sé ustedes Pero yo vi Que le acabo de dar Tres balas O cuatro balas No sé cuántas Les di No ha muerto Es que antes digo Que el revólver Le han subido el daño Me caga En mis partidas Vamos Vamos No ha muerto Me lo ha ganado El desgraciado De la granada Que ha soltado Y Este sí me lo quedo yo Este sí me lo llevo yo Como no Vamos a esperar a este Vamos Vamos ahí Uh Bastante tiro bonito Bastante preciso Bastante hermoso El revólver Está bastante bonito Si color verde Tengo que reconocer Este que está haciendo Prefiere morir Vamos 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 ahí Como no Vamos ahí Vaya chido Acabo de dar Es que No me puedes dejar celebrar Tú No sé cómo te llamas Déjame celebrar Hijo de la gran puta Diego se llama Diego hacia abajo Diego hacia abajo Un saludo compañero Si me estás viendo O si no me conoces Pues no Si me estás viendo Suscríbete al canal Hijo de la gran puta Vamos Está bastante bien Bastante Tiro bonito Tiro preciso Vamos ahí Vean es lo que les digo Tiros precisos Que vayan Casi justo a la cabeza Mueren de dos Pero H Él no tiene protección Contra revolver Si la tiene Si la tiene Creanme lo que les digo Si la tiene Pero saben a lo que me refiero Un poquito de protección extra Contra revolver Que lleve la maldita torso El maldito torso de Brasil Que eso ya es maldito Muy noob Muy noob Chicos eso es maldita Eso es maldita mente Muy noob Nunca se pongan eso Porque se van a ver Como gays Y no sé a que voy por este Yo me la quiero jugar Es que si no me la juego Yo Flamengo ¿Dónde te he visto hijo? ¿Dónde te he visto compañero? 10 segundos 10 15 15 Bueno 15 Y se me la guía No Es que tengo que gritar Para que se me la guíe Vamos 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 Que desgraciado eres Diego ¿Por qué me campeas hijo de? Ya 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 chicos Bueno Bueno chicos La partida ya está acabando Espero que les haya gustado No sé cuánto abremos Sac Y no me da la última muerte ¿Por qué? No lo sé No lo sé Vamos a ver Quedamos en quinto lugar Creo yo Pero que falso Que falso Que maldita mente Más falso Bueno chicos Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado Ya saben pegarle un buen me gusta Si ha sido así Dicho esto Un abrazo Espero que estén bastante bien Suscribirse Cuánto hablo Cuánto hablo Cuánto hablo Suscribirse Si aún no lo están Y nos vemos en el próximo video Hasta luego